Ecuador, el paquetazo, la chispa de la rebeldía, radiografía de la victoria, primero de octubre, se anunció el paquetazo. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel a la gasolina extra, por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. El paquetazo, conjunto de medidas adoptadas por el presidente Lenín Moreno para sanear la crisis fiscal que vive el país. Siguiendo la receta del Fondo Monetario Internacional, buscó recortar la nómina de empleados públicos y de algunos de sus derechos, como la reducción del tiempo de vacaciones, la flexibilización laboral. Además, el incremento del precio del galón de la gasolina y la eliminación de los subsidios para su compra, e incremento de la tarifa del transporte público. 3 de octubre, movilizaciones. El Movimiento Indígena, Organizaciones Sociales y Sindicatos de Trabajadores salieron a las calles para exigir derogar el decreto 883 o eliminación a los subsidios de la gasolina, punta de lanza de la avanzada del FMI. La CONAIE nos convocamos, toda su estructura, las 15 nacionalidades de 18 pueblos y el Frente Unitario de Trabajadores y el colectivo nacional de los sectores sociales, pueblos y nacionalidades, el mes de octubre a la gran movilización nacional. 4 de octubre, estado de excepción. Las multitudinarias movilizaciones en 19 de las 24 provincias le recordaron al gobernante que cuando las medidas han sido contrarias a los intereses del pueblo, han implicado el derrocamiento de presidentes, Abdalá Bukaram, 1997, Jamil Mawad, 2000, Lucio Gutiérrez, 2005. Previendo el fatal desenlace, decretó el estado de excepción. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. 7 de octubre, traslado de la sede de gobierno, toma de ciudades. Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. El gobierno responde con represión y hostilidad en contra del movimiento social. Se niega a negociar. Denuncia injerencia de gobiernos extranjeros. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. La falta de respeto y desidia del gobierno desembocan en la movilización de miles de indígenas de todo el país hacia la capital, Quito. 9 de octubre, convocan al paro del pueblo y huelga nacional. Muertos, detenidos y desaparecidos hacen parte del panorama en las calles ecuatorianas. Yo perdí a mi padre, pero vamos en la lucha. Ecuador nunca se deja por vencir. Perdí a mi padre en la lucha contra los corruptos, contra este presidente que no quiere nada. El movimiento en su apogeo es liderado por la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas. No estamos luchando solamente para los indígenas. La CONAIE es el proponente, el proponente para construir, el proponente del proyecto de construcción del Estado plurinacional. En las calles, la solidaridad y el apoyo se hacen presentes. Universidades, casas, plazas, centros de acogida abren sus puertas a los marchantes. Se organizan ollas comunitarias, jornadas de apoyo, brigadas de salud y cuidado para los manifestantes. 11 de octubre, llamado al diálogo. Sentémonos, sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Cada vez más sectores sociales se suman. El gobierno se aferra a la violencia. Militares y policías desatan un nivel de represión jamás vivida en el país. Compañeros, la Policía Nacional está lanzando bombas al lado de la Católica y funda en zona de paz. No les importó que pisen a las mujeres, niños, mujeres embarazadas. No les importaron. Lo único que querían es asesinarnos. 12 de octubre, toque de queda. La represión y violencia crecen en intensidad. El toque de queda es decretado para las principales ciudades del país. Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al comando conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Lo que fue rechazado y boicoteado por el movimiento social, obligando al gobierno a negociar. 13 de octubre, mesa de diálogo. El 13 de octubre se instala la mesa de negociación entre la CONAIE y el gobierno. El precio de la gasolina y el transporte deberán regresar a su tarifa anterior. Los otros puntos del pliego de exigencias son discutidos en la mesa de negociación instalada para tal fin. Y aún no se conocen los resultados. 14 de octubre, se deroga el decreto 883. Van a ser incluidas en el nuevo decreto que sustituya al anterior. Se logra el objetivo. Se detiene por el momento la avanzada del FMI. Sin embargo, la represión al movimiento social dejó 8 civiles asesinados, 937 heridos y 1.127 detenidos. Un triunfo social que reconforta a los pobres de la región y de todo el mundo. Un triunfo que nos recuerda a todos que la fuerza y unidad descansan en el poder del pueblo capaz de derrotar la injusticia. Poder que permitirá avanzar en la construcción de gobiernos y sociedades basadas en modelos con prioridades diferentes a las de los ricos y los organismos de la banca global, como el FMI.